y lo vamos a leer de la biblia reina valera número 21 8 y jehová dijo a moisés hace una serpiente ardiente y ponla sobre una asta que dios hace milagros a través de la imagen hay milagros si quien lo hace dios a través de la imagen aparece en la biblia si lo vamos a leer de la biblia reina valera número 21 8 y jehová dijo a moisés hace una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y miraré a ella vivirá y moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía aquí dice la biblia que por medio de una imagen que estaba levantada como un cristo como un crucifijo no en una asta el que era mordido por una serpiente miraba la imagen de la serpiente y quedaba curado dios lo curaba a través de esa imagen pero es que la biblia dice que hay que destruir todas las imágenes no la biblia en éxodo capítulo 34 versículo 14 en adelante viene a decir que dios es un dios celoso pero no de una imagen es celoso de otro dios o de una imagen de otro dios ese sí es un problema escuchemos éxodo 34 14 porque no te hace inclinar a ningún otro dios no dice las imágenes no se puede inclinar a ningún otro dios pues jehová cuyo nombre es celoso dios celoso es pues dios es celoso de una imagen no de otro dios por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas no tareas dioses de fundición más claro no puede ser y hay que quemar las imágenes si deuteronomio 725 cuáles imágenes de del cristo de achagua no de cuáles imágenes las esculturas de sus dioses que no corra mucho las esculturas de sus dioses de sus dioses quemarás en el fuego la escultura de los dioses no la imagen de cristo no la imagen de los santos ellos no entienden lo que dice la biblia pero aquí queda simplemente clarito bueno aquí no se